¿Qué pasa gente? Hoy vengo... Bueno, veréis que hay un montón de luz, parece que esté esto súper iluminado El problema es todo lo contrario, es que no hay nada de luz fuera porque son días lluviosos Días de mierda y tengo de apañármelas para que esto de aquí parezca que se ve algo y me veáis la cara Porque os juro que si pongo la webcam tal cual, no veáis una puta mierda y solamente escucharíais mi voz de fondo Como iba diciendo, hoy vengo a traeros un mazo de mago bastante interesante que le he llamado Board Control Es un mazo que se basa tan solo en tener presencia en mesa Quería montar un mazo para que la gente se acostumbrara a esto Es decir, un mazo que no funcionara casi con ningún combo Que... mmm... presencia en mesa, ¡ya está! Creo que es un mazo que sería muy interesante para que la gente que todavía no está muy metido en las bases del Hearthstone empezara a jugar Porque es un mazo que te ayuda a tener una idea clara de cómo funciona un mazo normalmente Después ya nos centraremos en los combos y en las ideas, cartas que esperamos, buscar de robar esto Este mazo tiene solo un hechizo de limpieza de mesa, que es el Fogonazo Y tiene dos descargas de escarcha que son para matar esbirros Todo el resto son esbirros y una polimorfia, ¿cierto? Y tiene una polimorfia también Todo el resto son esbirros Presencia en mesa, presencia en mesa Ahora lo vais a ver, pero este mazo es presencia en mesa Nada más Os paso a enseñar el mazo, veréis Aquí tenemos la lista del mazo, ¿de acuerdo? La tenéis ahí arriba Como veis, dos descargas de escarcha Bueno, vale Vale, me faltaba los hechizos que son los secretos Pero los secretos tienen que entrar con el científico loco Que no entren casi nunca desde la mano No sé que los robemos y tengamos esa mala suerte Pero que entren con el científico loco Solo tenemos esbirros en este mazo Solo esbirros Ya está Es más, solía jugar incluso sin el fogonazo Con los que visteis el stream Este mazo empezó sin fogonazo y sin barrera de hielo Que en su lugar tenía el otro mago bomba Goblin Y llevaba también un Toshly Lo que pasa es que los cambié Ahora cuando veáis las partidas como las juego Entenderéis el porqué Digo eso de presencia en mesa Pero, y la verdad es que el mazo funcionó muy bien En el stream estuvo funcionando muy bien Hasta que al final tuve una mala racha Y perdí tres partidas seguidas Me rayé y cambié de mazo Pero funciona muy bien, ahora os lo explicaré todo De acuerdo a la idea Como iba diciéndolo es presencia en mesa Lo único que tiene al final ese mini combillo Y ese mini late game Con el Archimagón Tonidas y el Ronin Que puedes llegar a pegar unas hostias muy guapas con ambos Creándote un montón de bolas de fuego en mano Y acabando de matar Esa es la idea del mazo Es decir, controlar mesa toda la partida Hasta llegar al final de toda la partida Y con el Archimagón Tonidas y el Ronin Hacer el combo y matar al oponente Aparte de esto, también tiene muchas cosas Que tienen sinergia entre ellas Con robots Ya que jugamos a los dos técnicos de Ciudamanitas Y un Magomba Goblin Que antes eran dos Los Magomba Goblin nos irán muy bien Para lidiar con los paladines Con los facehunter Que tienen muchas cosas de ataque 1 Y podremos quitárnoslo de en medio También jugamos los dos esbirros Que congelan de Hearthstone Que congelan al atacar Que son los elementales de agua Y los traganieve Al congelar tanto al oponente Dan Calo tuvo una iluminación Y dijo, pues jugaremos con Joyatron Y con Harrison Jones La idea es, de turno 5 Podemos jugar a Joyatron Congelamos al oponente Y al siguiente turno Jugamos el Harrison Le damos el arma Y robamos cartas Como su durabilidad Combos de estos raros Que se me ocurren a mi Si, pero bueno Suele funcionar La verdad es que suele funcionar Este mazo tiene muchas maneras De ir controlando la mesa Y congelando al oponente Con los traganieves Y los elementales de agua Y el oponente Sobre todo si son guerreros Veréis que Se las van a pasar putas Para quitárselos de en medio Quitando esto También llevamos una barrera de hielo Para lidiar contra el agro Este tan bestia que hay Para poder curarnos un poco Jugamos un cazador de fieras Cartatech Para quitarse en medio Esbirros grandes Polimorfias Por si cae una silvanas O cae un El friki este El 6-6 de paladín Que mete secretos Cuando está todo bufado Le pegamos una polimorfia Y lo matamos Y después juega con Lothar Silvanas Para mantener presencia en mesa Y el Simagón Tony Doctor Boomy Ronin Como finishers De acuerdo Aquí tenemos la lista De reemplazos Reemplazos de Ronin Y Archimago Antonidas Son muy difíciles Casi que no tienen reemplazos Pero ya os digo El Archimago Antonidas La idea era combarlo con el Ronin Si no tenéis el Ronin No pasa nada Si tenéis Archimago Antonidas La verdad es que también Es bastante bueno Porque con las piezas de repuesto Que podemos pillar con el mazo Todavía podemos darle Algún tipo de sentido El Ronin no es tan irrelevante Pero Archimago Antonidas Si que es bastante necesario Si no tuvierais a Ronin Quizás un Otro finisher Como un Ragnaros Estaría bastante bien El combo de Harrison Jones Y Joya Tron Estaría bien si es Moco Y Joya Tron Si no tenéis al Joya Tron Podéis meteros al otro Magomba Goblin Sin ningún tipo de problema Después tenemos a Silvanas Que como os digo siempre Es una carta que es muy difícil De reemplazar Pero quizás podéis reemplazarla Por un Golem Aéreo Pilotado Que encima también es un Robot Que también lo estuve probando Y está muy bien Si no por un Toshly También para combar Con Archimago Antonidas No sería una mala idea Y Doctor Boom lo mismo Lo de siempre Si no lo tenéis Es un buen finisher Así que podéis cambiarlo O por un Golem Aéreo Pilotado Que al ser Robot Aquí también iría bien Si no por un Ragnaros Si no por una Isera Que la Isera En el Metagame actual Va muy bien Así que bueno Esos son los reemplazos Por los que podéis Intercambiar estas cartas Que tenemos aquí abajo Y acá arriba Tenemos los Pairings Buenos y los Malos Que la verdad es que Este mazo Al estar todavía En procedimiento Porque los tuve Testeando un montón La verdad es que Lo testé un montón Pero lo que está más claro Es que contra Guerrero Va de puta madre Lo único de la Game 4 Lo tengo como desfavorable Porque es complicado Si sale con el combo Puede joderte bastante Pero bueno Al final le metí el Fogonazo Y depende de como Si tenemos Fogonazo Quizás sea bueno y todo Este mazo contra Green Patron No lo acabo de tener del todo Claro No lo testé suficiente Así que Green Patron Se queda en no lo sé Los mazos que también juegan Con armas Como el Oil Rogue Es medianamente bueno Lo que pasa Es que en el momento En que nos juega La limpieza de mesa Con el aluvión de acero Puede hacernos mucho daño Por eso pongo el Oil Rogue Como un Pairing malo Pero A tener en cuenta Porque quizás Si que sea bueno Después con Tempo Mage Agro Mage Y Zo Con todos los mazos estos Que tienen muchos esbirritos Suele ser bueno Contra Secretos también Suele ser bueno Contra Totem Shaman Es bueno Pero depende de como Porque el Totem Shaman A veces planta Demasiada presencia en mesa Y es complicado Y con las tormentas de relámpago A veces nos limpia en mesa Así que puede ser un poco difícil Ram Druid Es un pairing complicado Si planta presencia en mesa Antes que nosotros Si os estáis dando cuenta Este mazo se basa en Si nosotros tenemos control de mesa Ganamos Ya está No tiene nada más Muchas veces acabaréis las partidas A 30 de vida Es que Normalmente cuando ganaba No bajaba de los 25 de vida Yo os lo prometo Si ganas No sueles bajar de los 25 de vida Porque al Haber tenido presencia en mesa Todo el rato en mesa El juego se va desarrollando solo Y acabas ganando Es que os lo aseguro Que este mazo funciona así de bien Lo único que Si perdéis ese control de mesa A veces se gira la partida Y acabáis perdiendo Y bueno Los mulligans esenciales Es decir esenciales Los mulligans son Lomos de relojería Descargas de escarcha Científico loco Traga nieve Golems de la cosecha Y si tenemos alguna de estas cartas Que sean robots Los técnicos de ciudadanitas Casi todos los costes de turno Uno hasta el tres Son cartas buenas Para quedarse en mano Y creo yo que Sin mucha más dilación Porque la verdad es que El mazo así está bastante bien Ah por cierto Si no tenéis a Lousep Que no he metido en reemplazos Porque es una carta legendaria Pero que te dan en aventuras Así que No vale polvo de maná Y la podéis tener fácilmente Si tenéis la aventura Si no tenéis a Lousep Meteros un Draco azul No tenemos muchas cartas Para comprar con el Draco azul Pero bueno Ese Drago adicional A veces nos viene bien Una vez acabado De explicar esto Vamos a poner otra vez La escena La escena de que se me ve aquí El careto Y así hablando Vamos a dejaros Con el próximo vídeo Que será el vídeo Del play De este deck Que veréis que es Una absoluta pasada Así que nada gente Nos vemos ahora En el próximo vídeo Hasta ahora ¡Gracias! 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 ¡Gracias!